Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabías que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas How you live Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado Salvador Yo estoy aquí 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 Vivir y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria de lo alto Gloria de lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste en tu mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado En el más alto lugar Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero agradecer Y gloria, gloria de lo alto Gloria de lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria de lo alto Gloria de lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Eres, tú eres digno Eres salvo Oh, cordero Digo, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres Dios, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Me amaste a mí, cuando nadie me amó, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sinis, te adoramos, a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, bien, me amaste a mí, me amaste a mí. Tu fidelidad, mi comadre, la desconfianza bendito, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, mi comadre, tu fidelidad, mi comadre, la desconfianza bendito, tu fidelidad, mi comadre, ella me convirtió en tu fidelidad, Hasta los cielos tú eres fiel. Amén. Pensado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Y suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Es poquito refrescante este seco corazón, sediento de ti. Sonido de tu espíritu. ¡No necesito refrescante este seco corazón! ¡No necesito refrescante este seco corazón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti He estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti No ha fallado y nunca me ha dejado Peaertada de no ser Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un robotito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Si pudiera contarte una vez Los números se acabarían Buscamos no más de este día Y si hubiera suficientes días Ahora si tu madre llamas La comida alcancería Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy en un partido No me quiero siempre Te quiero vivir Te amo, no puedo Te amo, no quiero saber Te amo, no quiero ser Te amo más que a mí Gracias por ver el video. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya no comprendo más querido. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma, es esta mi esperanza. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma, es esta mi esperanza. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma, es esta mi esperanza. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma, es esta mi esperanza. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma. Sí, aunque no sé que habrá mañana, como sentiré la calma. En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Haz de nuestro ser tu morada Cúbrenos en tu presencia danzamos libres Tú y yo somos hijos del gran yo soy Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás rey Sé que estás rey Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú no sos seguro, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, man. Redimido. Cristina Ignorio. No, 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 no. De veras no sabía cómo iniciar esta canción. Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia Maestro por excelencia, los ángeles se postragan ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza Mi corazón, es toda la canción, para el tiempo y para la luz Jesús, que por mí su vida dio, venció la muerte Al tercer día, se dio la vida y ríe Para siempre me trazar, el nombre de Jesús El dinero más grande que hay de existir, el rey más humilde que conocido El nombre más influyente, verdaderamente sembrador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir, para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre de la mala por mi redención Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo por su profesión, su nombre sinónimo de sedación Su reino más grande que la religión, su sueño no tiene comparación En la tumba de Mahoma, están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda, están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá alegar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que él hizo en mi ser Ahora podrá lograr que en él yo viene de creer Mi corazón, en toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Dios Que en mi corazón Que en mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón culmado de gratitud ferviente En un papel no lograría escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones que me embargan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas Son la muestra de tu amor provocando este clamor Gracias, simplemente gracias Y por siempre gracias Gracias, mi Señor y Dios Solamente y para siempre a ti Solamente y para siempre a ti Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón culmado de gratitud ferviente En un papel no lograría escribir mis pensamientos No han sido tantas bendiciones que me embargan sentimientos Las pequeñas cosas y maravillosas Son la muestra de tu amor Son la muestra de tu amor provocando este clamor Gracias, simplemente gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Gracias, mi Señor y Dios Gracias, mi Señor y Dios Evernamente gracias Gracias, mi Señor y Dios Te daré las gracias Gracias, mi Señor y Dios Gracias, mi Señor y Dios Gracias, mi Señor y Dios Solo a ti, gracias, gracias, simplemente gracias. Te daré las gracias, solamente, y para siempre, a ti. Solo a ti, gracias, simplemente, y para siempre, a ti. Gracias, simplemente, y para siempre, a ti. Gracias, simplemente, y para siempre. De mi seguridad, donde nadie, me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Cristina Clarion. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que son. Es el lugar, es el lugar, de mi seguridad, donde nadie, me puede señalar. Me perdonaste. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, maestro, queremos estar en tu presencia. No apartamos de ti jamás. Te anhelamos, Dios. Te sigo, te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado, tengo en tu corazón, mi Dios. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Tú eres el amado. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Te sigo, te adoran. Te sigo, te adoran. No apartamos de ti. Te sigo, te adoran. Te sigo, te adoran. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Voy por tus sendas, me das nuevas fuerzas Calmas mi ser, me das de tu agua No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor En la oscuridad, tú eres mi guía Con padre y amor, mi fiel compañía No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor Dios, miras de ti, nada me falta Eres mi pastor, escucho tu voz En la oscuridad, tú eres mi guía Con padre y amor, mi fiel compañía No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor Solo tú, Dios, cuidas de mí Nada me falta, no, eres mi pastor Escucho tu voz Aunque ande en el valle de oscuridad Tu bondad y amor me alcanzará Viviré tu presencia, que eres mi hogar Que eres mi hogar Y aunque ande en el valle de oscuridad Tu bondad y amor me alcanzará Viviré en tu presencia, que eres mi hogar Que eres mi hogar Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Y nada me falta Y nada me falta Y escucho tu voz Y escuchamos tu voz Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Nada, nada me falta Y nada, nunca me falta Eres mi pastor Y no, nada me falta ¡Eres mi pastor! Y escuchamos tu voz ¡Eres mi pastor! Escuchamos tu voz ¡Eres mi pastor! ¡Eres mi pastor! Abra el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también la tiene Gracias Dios, bienvenido a esta época Y en nuestro corazón Venía a tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven, muévete otra vez Espíritu, avívanos Te adelemos, Dios De tu amor y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor Con tu presencia llenando Espíritu, avívanos Te adelemos, Dios Espíritu, avívanos Te adelemos, Dios Espíritu, avívanos Te adelemos, Dios Te adelemos, Dios Acércate, devuélvete, Señor Cierra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve Venga aquí tu reino, oh gran Dios 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 ¡Chao, Puerto Rico! ¡Chao! ¡Chao, Puerto Rico! No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti, en ti, en ti, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La vida entera, tu sal abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Amigo, no me hacerte más, ni en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, gloria contemplada por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, siempre cantaré de tu amor. 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 Un camino que nunca se celebrará en tu libertad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Tengo a tus pies para dejar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Tengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorar. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Amén. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Dame remerde de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad. Me haces fuerte, como eres, soy yo ahora aquí. Y se demore, desvanece. Dame remerde de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad. Sin agotable amor. Amén. Amén. Ramón. La gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. La gloria sea Él. La gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. La gloria se haré. La gloria se haré. Aquel que tiene el poder. La gloria se haré. La gloria se haré. La gloria se haré. La gloria sea Él. La gloria sea Él. Y ser tu inagotable amor. Tu amor. Nunca podré imaginar. El ancho y la profundidad. Tu inagotable amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Antes de ti tenía tiempo De sobra Y ahora pa' besar tu cuerpo No alcanzan las horas No conocí la otra mitad De mí Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar Si tú No estás aquí? Tú sabes que lo mejor De mí, de ti, de mí, de ti Tú sabes que lo mejor De mí, de ti, de mí, de ti Antes de ti nadie me había dicho Yo te quiero tomado de la mano Mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso El más sincero Pero no me quiero alejar No conocí la otra mitad De mí, de mí, de mí, de ti Tú sacas lo mejor De mí, de mí, de mí, de mí, de mí Eso que te quiero tomado de la altura Eso que te enamoró no lo tuve con ninguno más Bailándola conocí Atravida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes más No conocí la otra mitad De mí, de mí, de mí, de mí, de mí Tú sacas lo mejor De mí, de mí, de ti, de mí, de ti Oh, yeah, de mí Yo te le paso, mami Lady, lady Sí, 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 sí Andando en la vida Y, de mí, de mí, de mí Fuimos sin aquí pa' arreglar Ven, dime que lo traje Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria de majestad Quiero siempre contemplar Es perduración Y mi eternación Todo mi interior Es cautivado por tu amor Que eres Dios eterno Solo tú eres el suelo Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Pásese la gana Dios en mi corazón En ti encontré mi salvación Gloria y majestad Gloria y majestad Dios en esta noche Es cautivado por tu amor Dios en esta noche Jesús eterno Solo tú eres el suelo Dios incomparable Dios incomparable Dios en esta noche 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 ¡Aleluya! 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 Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús 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 Háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama venido, sé, mas él no puede andar. Está enválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero andar. Y le amé vivo, sé, que rey lo mandó a llamar. Y mirándole a lo mejor le dijo estas palabras. Lo que era tuyo que devolveré, voy a desnudir. Lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl. Ya no será más tarde, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa. Es alabado, es exaltado. Con nombre levantamos, aleluya, aleluya. Es adorado, te glorificamos. Con nombre levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, la voz, nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles. Inigualable, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles. Inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No me falta nada, si te tengo a mí. No me falta, no me falta nada, si te tengo a mí. No tengo temor, no me falta nada, si te tengo a mí. Oh, no. Aleluya Corazón La voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar En el sinvencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Yo te doy amor En mi corazón Tú tienes el control Yo no te doy amor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti ¿Dónde va a estar nada? Si te tengo a ti La Biblia dice que Él me lea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Y esta frase con nosotros Y yo sé Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mí se me digo Va a ser un Y una vez más Y yo sé que Él va conmigo Va conmigo Y quien a mí se me digo A feliz Dios sin parar Dios de imposibles Inigualable En mi corazón Tú tienes el control No tengo amor No tengo amor En mi corazón No tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti A ti, Jesús No me falta nada Si te tengo a ti S. Si te tengo mal, a mí, a tú, a ti, 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 a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo, no me falta nada, te tengo a ti, Jesús, empieza a adorar en tus propias palabras, llena este lugar de adoración, te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada, tú veas, tú veas bonito. Odia Django 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.